Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona, como club grande que es, para mí, el mejor club del mundo, hace que suene en nombre de varios fichajes para la próxima temporada. Entre ellos, como no, el de Erling Haaland, que está prácticamente hecho, el de Kessier, centrocampista del Milán, que está también hecho, el de Azpiricueta, el defensa internacional español, también está prácticamente hecho, pero lo raro que a veces suena el nombre de algunos jugadores que tú dices, hostia, esto no es normal. Pues bien, varios medios han afirmado, han asegurado el fichaje de un crack por el Barcelona. Y para mí, según la información que tengo, pues ese fichaje es totalmente fake. Ese jugador es nada más y nada menos que el delantero internacional argentino, que todavía juega en la Juventus, Dybala. Varios medios están afirmando que Dybala lo tiene prácticamente hecho, con nuestro querido Barcelona, para la próxima temporada. Y yo os aseguro, desde este canal, que Dybala no va a fichar por el Barcelona. Dybala no interesa al Barça, y es más, la posición donde juega Dybala, lo tiene el Barcelona totalmente cubierto, con jugadores como Pedri, Gabi, etc. Así que es totalmente fake que Dybala va a fichar por nuestro querido Barcelona. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos muy bien, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.